¿Qué tal Raza? Nosotros somos Violento, estamos aquí grabando el video de esta ruleta de Alma Enamorada Ahí se las encargamos mucho, saludos y gracias Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, no me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí, dí si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, 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 dí